Con la subida de los precios y de la luz y también del gas, este año vuelven a ponerse de moda las chimeneas como opción más económica para combatir el frío. Esto ha tenido dos consecuencias. Por un lado se ha disparado la demanda de leña y por otro los desollinadores se han quedado sin hueco en sus agendas. En los tiempos que corren... Es más barato que la luz y más barato que el gas. Y luego aparte la leña también la puedes recoger tú. Se encienden las chimeneas. Pues el café de puchero en la chimenea está genial. Cuando tienes fresquito te acercas un poquito para leer un buen libro, ver una película, estar con tu pareja. Antonio lleva más de 20 años desempeñando el oficio de desollinador. Este año hay mucha demanda. Entrados ya en el mes de diciembre, el trabajo no falta. Como se ha puesto la luz y como se ha puesto todo, todo el mundo quiere limpiar la chimenea. Esta gente la tenía mucho tiempo apagada y ahora por aquí la vuelve a ascender. Lo acompañamos a una de sus tareas para ver cuál es su labor. Está los tubos, se limpia toda la chimenea, se deja todo preparado para ascender la chimenea de nuevo. Desde el 112 recomiendan desollinar la chimenea, mantener limpio el tiro y lejos todo lo que pueda arder. Y la chimenea ya está preparada para apagar este invierno, sin ningún problema. Pues mira, muchas gracias porque la verdad estaba deseando por el frío que hace hoy de encenderla. El desollinador, un oficio del pasado al que al menos este invierno no le va a faltar el trabajo.